¿Quieres conseguir este ítem de Oof Bill que es para la cintura? Lo único que tienes que hacer es unirte al juego de Samsung Super Galaxy que va a estar en la descripción y lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta parte de esta arena ya que tenemos que completar varias misiones. Quiero repetirte que tienes que tener las misiones anteriores de mis videos para poder continuar o por lo menos ser nivel 12 en este juego para continuar y ganar este premio. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta parte del juego y ponernos abajo de la rueda de la fortuna y pues presionar el super efecto que es este botón y le vamos a presionar como ven tenemos 3 super efectos. Tenemos que usarlos y luego de usar uno tenemos que esperar 10 segundos para volver a usar otra. Tenemos que usar los 3 super efectos para así completar una misión en este juego. Una vez que completemos los super efectos nos va a salir este de aquí y pues si ustedes no tienen super efectos yo les voy a enseñar como conseguirlo si es que de casualidad no llegan a tenerla. Tienen que darle en el teléfono y una vez que tengan el teléfono sale la opción de super efectos y aquí lo que hacemos es comprar unos super efectos para poderlo usarlo si es que no tienen. En el caso que si tengan pues le damos a reclamar y pues ya tendríamos esta misión. Ahora pasaremos a la siguiente misión. La siguiente misión tenemos que dirigirnos a esta parte del mapa que es el laberinto de Obi, ahí está el nombre para que lo vayan a buscar. Nos tiramos y aquí lo que tenemos que hacer es recolectar estrellas para completar la otra misión. Tengan cuidado de morir porque si mueren tienen que volver a subir arriba pero claro no pierden el progreso pero igual es una pérdida de tiempo. Una vez completada la misión le vamos a reclamar el premio salimos de aquí con el botón de salir y pues ahora tenemos que dirigirnos a la siguiente ubicación que es Chapefal Obi y aquí tenemos que recolectar estrellas igualmente. Una vez que recolectemos estrellas le vamos a reclamar premio y en salir y ahora vamos a hacer otra misión más. Ahora nos vamos a dirigir aquí a Cyber City porque vamos a hacer 25 bailes perfectos. Una vez que hagamos los bailes perfectos le damos en reclamar la misión salimos y ahora nos vamos a dirigir a Rising Lava al Obi y pues saltamos y nos metemos en él. Y así mismo amigos tenemos que recolectar una cierta cantidad de estrellas que ahorita las han disminuido para que se haga más fácil completar este evento. Salimos le vamos a reclamar premio ahora nos vamos a la dirección que estuvimos en el principio del vídeo pero esta vez no vamos a los lados sino que nos metemos adentro ya que adentro tenemos que hacer algo más. Nos ponemos aquí que tenemos que hacer unos tres bailes o dances como le quieren decir ahora tenemos que reclamar premio y la siguiente misión es venirnos aquí a este teléfono y registrarnos. Una vez que nos registremos vamos a estar en la plataforma presionamos esta bolita verde y llegamos a estos dos efectos para reclamar el siguiente premio. Así subimos el nivel ahora tenemos que irnos a Cyber City y hacer lo mismo entrar bailar un ratito aquí en el escenario de abajo después de esto tenemos que reclamar premio vamos a hacer la siguiente misión que venimos aquí al celular a hacer lo mismo a registrarnos para participar en la plataforma pero esta vez no solo tenemos que hacer una ni hacer ningún baile de nada solo tenemos que estar en la plataforma por dos veces o sea dos tiempos y una vez que hagamos dos veces a registrarnos y entramos como ven ya podemos desbloquear la siguiente misión. La siguiente misión es ir a una nueva área que se nos desbloqueó gracias a Charlie que es más fácil resetearte y venir para acá ya que tenemos que ir al principio del mapa aquí donde tenemos un portal y meternos. En caso de que tú no puedas meterte como yo pude que está medio bulleado integrado al portal no podía te voy a enseñar otra opción es darle al teléfono darle al botoncito que sale Stayedictor y aquí hablaremos con el hombre lava. Nos metemos aquí lo que hacemos es decorar o en este caso iba a poner un pincho rojo ustedes pueden poner cualquier cosa salimos del editor de plataforma. Ahora lo que tenemos que hacer es amigos hacer una misión más que es ir a Cyber City y en Cyber City tenemos que registrarnos nuevamente. Venimos a esta parte aquí y nos registramos pero ponemos el lobby o el Stayed o la plataforma que editamos y tenemos que estar aquí y una vez amigos ya podemos reclamar así de fácil y sencillo nuestro ítem. No olvides que puedes